Acaso, hoy día nuevamente voy a presentar al colega Manuel Calle Reyes, conocido maestro por sus grandes ponencias en nuestra región. Hoy día va a tratar un tema, el método diverso, resolución de textos expositivos, ¿no maestro? Bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Gloria, muy amable, gracias. Muy buenas noches mis queridos colegas, ¿cómo están? Sé que estamos conectando poco a poco, así que vamos a hacer una pequeña introducción para esperar que se conecte al menos unos cuantos más docentes, ¿está bien? En primera instancia vamos a trabajar hoy día el método diverso, como bien nos decía la colega. Te digo el itinerario que estamos haciendo en toda esta trayectoria. Uno, ya hemos trabajado el método inferencial bajo sus dos facetas. Hemos aprendido cuatro estrategias para que tú resuelvas el texto, obviamente cualquier texto, cuando te pregunten las inferencias. Hemos trabajado la casuística inferencial, hemos trabajado las inferencias de modo, las deducciones, y en nuestra última clase trabajamos las extrapolaciones, que es lo más difícil dentro del segundo nivel de la comprensión lectora. Hoy día vamos a trabajar el método diverso. El método diverso es un método que está aplicado exclusivamente, o sea, es muy eficiente al cien por ciento para resolver el segundo texto más complicado de todos que nos suele llegar. ¿Cuál, profe? El texto es positivo. Este texto que ves aquí. Este texto a muchos docentes le causa un poco de dificultad. ¿Por qué razón? Porque no sé cuándo has hecho el examen o te han contado. Ese es ese texto grandote, ese texto gigante que tiene un montón de párrafos, ese es el texto expositivo que al docente lo pone como una especie de angustia porque se consume el tiempo. Te voy a dar estrategias para hacerlo rápido, de manera eficiente, para que tú puedas resolver el texto expositivo. Al mismo tiempo, yo ya le mandé a través de nuestros amigos de Suter y Libertad el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Así que les pediría que tengan la gentileza de tu rato, de compartir el texto, o ya lo tienen ustedes. Lo que a mí me interesa es que eso vamos a trabajar de aquí a una hora y veinte aproximadamente. Estaremos trabajando el texto. En la primera parte, trabajamos las estrategias del texto expositivo y en la segunda parte, vamos a trabajar en la aplicación, en la separata que el día de hoy se tendría. ¿Listo, mis queridos colegas? Entonces, nos ponemos las superpilas porque, mira, ya estamos en septiembre, queda poco, nada para el examen en el mes de octubre. Vamos a trabajar entonces el texto expositivo, ya los demás docentes que se acomoden, vamos ahora a focalizarnos en enfrentar, afrontar ese texto. Y tú ya sabes, todas las ejercicios y preguntas que te voy a hacer, no te olvides, tienes que trabajarlo conmigo en el chat, porque uno aprende haciendo, no hay otra. ¿Listo? Empezamos. Vamos a trabajar el texto expositivo, también llamado el texto informativo. Todas las estrategias que te voy a enseñar son para que apliques al texto expositivo, al texto informativo, que es lo mismo. Este es el segundo texto más complicado que nos suele llegar en los exámenes. Así que vamos a afrontarlo de manera técnica, de manera metodológica. ¿Vale? Listo. Primera instancia. A ver, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar, a mí no me gustan mucho los conceptos, voy a utilizar dos minutos para explicarte el concepto, y voy a utilizar unos cinco minutos para explicarte una estrategia a reconocer. ¿De ahí qué paso? A puras técnicas para que puedas tú desempeñar correctamente el texto. Primera instancia. Te estarás preguntando, profesor, ¿qué cosa es un texto expositivo? Voy a explicarlo en dos minutos. Un texto expositivo, ¿qué hace? A ver, te hago recordar, mi querido colega, cuando tú expones. ¿Te acuerdas cuando tú, por ejemplo, quieres que tu estudiante exponga? Cuando tu estudiante tú quieres que exponga, ¿qué haces? Le das un tema. ¿Sí o no? Le das un tema para que exponga. Igualito es el texto expositivo. El autor va a presentar un tema. Ahora la pregunta inteligente es esta. Profe, ahora piensa tú y razona. Cuando tú quieres que tu estudiante exponga y le das el tema, ¿para qué le das el tema? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu finalidad? Ahora, tu objetivo cuando le das el tema es este, que es tu estudiante. ¿Cuál es el objetivo, profe, que uno tiene cuando le da a un estudiante un tema? Lo mismo que tú le das, el mismo objetivo que tú le das al estudiante cuando le das el tema, es lo mismo en el texto expositivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando tú leas el texto expositivo puedas lograr esto. Puedas obtener, ¿qué cosa, profe, voy a obtener? Esto. Puedas obtener nuevos conocimientos. Ese es el objetivo de este texto. O sea, ese texto es el único texto donde uno lo lee y aprende nuevos conocimientos. Por eso se llama texto expositivo. Por eso lo llamamos texto informativo. El autor, ¿qué va a hacer? Te va a presentar un tema. ¿Qué va a hacer con el tema el autor? Va a analizarlo. O sea, va a usar la explicación para analizar ese tema y así pueda brindarte un nuevo conocimiento. Listo, no hay más en concepto. Lo que me interesa es esto. En tu examen te van a presentar estos textos. En tu examen van a llegarte cinco textos. Veinticinco preguntas. ¿Qué cosa va a llegar en tu examen? Va a llegar texto expositivo, texto argumentativo casuístico, texto descriptivo y un texto mistográfico. Profeban cuatro, es que el quinto es probable que sea o bien otro texto expositivo o bien te va a llegar otro texto argumentativo para completar los cinco textos. Entonces, a este hay que prestarle mucha atención porque este texto es el más amplio de todos. Es el más grande de todos. Es ese texto que cuando vemos en las cámaras que el docente está como sudando, nervioso, ese texto es el expositivo. Entonces, vamos a manejar estrategias para poder reconocerlo. Ahora, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a enseñarte un procedimiento para que reconozcas el texto en el examen. Porque en el examen no te va a llegar texto expositivo, dos puntitos, texto narrativo, dos puntitos. No, no te van a llegar los nombres. Se supone que tú como lector tienes que reconocerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarte tres cositas claves para que tú aprendas a reconocer el texto en el examen. Primero, voy a poner aquí uno, aquí el dos y aquí el tres. Pérdame mucha atención porque con estas tres cositas vas a aprender a reconocer el texto expositivo. ¿Está bien? A ver, primer asunto importante. Primera instancia, el texto expositivo, primer aspecto para que lo puedas reconocer en el examen. Es un texto que está redactado en tercera persona. Profa, ¿a qué se refiere con que está redactado en tercera persona? Vamos a aprovechar este espacio para hacer un ejemplo. Aquí voy a ponerte el correcto y aquí voy a ponerte el incorrecto para que entiendas a qué me refiero con tercera persona. Aquí voy a poner un ejemplo, aquí el otro, aquí uno y aquí el otro. El incorrecto. ¿Qué cosa es cuando te digo que el texto expositivo tiene que estar redactado en tercera persona? O sea, el autor no puede usar este pronombre. Si tú ves que el autor utiliza yo o ves que el autor dice así, mira, nosotros automáticamente tú vas a decir lo siguiente. Ese no es un texto expositivo porque el texto expositivo no puede utilizar el primer pronombre singular yo o el primer pronombre plural nosotros. No, porque tiene que estar redactado en tercera persona. Si tú ves que el autor dice yo opino, si ves que el autor en el texto dice nosotros pensamos o nosotros creemos, si ves que el autor dice nosotros pensamos, automáticamente vas a decir ese. No es un texto expositivo, no es un texto expositivo, porque el texto expositivo en vez de decir yo opino va a escribir así, va a redactarse así, se opina. A profe no va a decir yo opino, sino en reacción de tercera persona, así es. En vez de decir nosotros pensamos, va a decir se piensa. No va a utilizar los pronombres de primera persona, tanto en plural como en singular. ¿Listo? Este de aquí es lo correcto. Entonces ya tienes un inicio de cómo reconocer al texto expositivo. El autor no te va a hablar de yo, no va a decir en ningún momento nosotros. Uno. Dos. Profe, es un texto objetivo. ¿A qué se refiere que el texto expositivo es objetivo? Es un texto que te va a hablar de esto, mira. Que te va a hablar de la realidad, de lo que es real. Es un texto que plasma. Como es un texto informativo, tiene que informar la verdad, la realidad, la cosa tal cual. ¿Por qué? Porque es un texto informativo. Tiene dos nombres, expositivo o informativo. Otro aspecto. Profe, ¿a qué se refiere cuando me dice objetivo? Muy importante es esto. Pero, el autor no puede plasmar su emoción en el texto. O sea, el autor no puede decir lo que siente, lo que opina, lo que piensa, lo que cree, lo que le parece. No. ¿Por qué? Porque es un texto objetivo. Entonces, te vas a dar cuenta que su texto es positivo porque el autor no puede plasmar sus emociones. Tiene que hablar del asunto de manera imparcial, de manera objetiva. La realidad tal cual es. Si tú ves que en el texto el autor comienza a decir, nosotros pensamos, nosotros creemos, yo opino, yo creo, mi punto de vista, me parece. Si ves que en el texto esos detalles, observas que está presentado en el texto, automáticamente no es un texto expositivo. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque te voy a enseñar un método que vas a aplicarlo al texto expositivo. Tienes que reconocerlo para que no te equivoques de procedimiento. Porque lo que te voy a enseñar no sirve para el texto argumentativo, sino sirve para el texto expositivo, descritivo y narrativo. ¿Me entendiste? Por eso es importante que reconozcas. Tercer elemento. Te vas a dar cuenta que es un texto expositivo porque el autor presenta citas. Va a citar a un autor. Va a citar autores. El autor puede citar a organismos. Puede citar al Minedu. Puede citar a un científico. A un gran pedagogo de la historia. Por eso siempre cuando tú hacías un trabajo de investigación que debe estar redactado en tercera persona, siempre te pedían que cites. Porque el texto expositivo, tú te vas a dar cuenta que es un texto expositivo porque utiliza citas. Entonces, colega, ahí tienen los tres elementos para que el día del examen, cuando te pongan los cinco textos, tú puedas reconocer al texto expositivo. Uno, está redactado en tercera persona. Dos, es un texto que no muestra ningún tipo de emoción del autor. Tres, está utilizando citas. Cumplió los tres requisitos. Es un texto expositivo. ¿Correcto, colega? Entonces, con esto ya no tienes problema para reconocer el texto expositivo. Por eso vamos a enseñarte, ¿qué cosa? Vamos a enseñarte la estrategia. ¿Ya? Vamos a plantearte una estrategia. Aquí te voy a dar explicación uno, porque te voy a enseñar hoy día técnicas para reconocer el tema. Y te voy a enseñar, obviamente, de dónde esas técnicas concientizan, porque ayuda bastante a los docentes. ¿Correcto? A ver, empiezo aquí primero. Te voy a enseñar la macroestructura de un texto. Todas estas cosas, presta atención, porque luego lo vamos a utilizar y lo voy a hacer contigo. ¿Me entiendes? Por eso préstale mucha atención. A ver, profe. La macroestructura. ¿Cuál es la macroestructura de un texto? Vamos a imaginar aquí, colega, que este es un texto. Voy a hacer la simulación, que este es un párrafo, que aquí hay otro párrafo y que aquí hay otro párrafo. A ver, colega, si te pregunto, ¿cuál es la estructura? ¿Esto por qué va a ser importante? Para que sepas que las técnicas que te voy a enseñar dentro de un breve momento, de dónde salen, cómo sale. El fundamento, digamos, metodológico de cómo voy a aplicar la técnica. Por eso tienes que estar muy atento a esto. Un texto, ¿cuál es la macroestructura de un texto expositivo? ¿Cuál es la estructura formal de un texto expositivo? Un texto expositivo se divide en tres cosas y esto va a ser importante para poder entenderlo. ¿Por qué muchos fracasan en el texto expositivo? Porque no ve bien su estructura. Se pone a leer todo el texto porque le gusta perder el tiempo, cuando puede utilizar técnica para hacerlo más rápido. Porque si tú no utilizas técnica en los textos, vas a pertenecer al 33% de los docentes que no terminan el examen, según la estadística de los últimos ocho años. Tú tienes que utilizar técnica para hacerlo de manera eficiente y rápida. Profe, ¿cuál es la estructura entonces de un texto expositivo? Un texto expositivo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Un texto expositivo, ¿qué tiene? Tiene introducción. Un texto expositivo tiene desarrollo. Esto es importante para que te des cuenta cuando apliquemos técnica, por qué esa técnica tiene eficiencia. Y un texto expositivo termina en la conclusión. Colega, esto no te olvides, por favor, porque en la próxima diapositiva vamos a utilizar este conocimiento para que usted entienda por qué es lo que es. ¿Correcto? Ahí lo dejo paralizado porque luego voy a juntar elemento dos con elemento uno y se va a comprender en la otra diapositiva. Bien, ahora, aquí ahora resuelvo en el asunto uno un aspecto. Esta es la pregunta que siempre me han hecho. Siempre, mayormente, los docentes me han preguntado, profesor, así me han preguntado, ¿qué es lo primero que yo debo hacer cuando estoy frente a un texto? Así siempre me han preguntado de frente, me han preguntado los docentes, profesor, estoy frente a un texto, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que tú tienes que hacer, colega, te digo lo que haces y está mal. Tú haces esto y está mal. Cuando estás con un texto, en el examen te vemos en las cámaras, pues, colega, estás en el examen, estás con tu texto y tú preguntas, ¿qué haces tú? Te pones a leer todo el texto, luego terminas y dices, uy, no estaba concentrado, ahora voy a volver a leer en serio, vuelves a leer por segunda vez el texto. De ahí, ¿qué haces? Te vas a la pregunta. ¿Y qué haces cuando termina la pregunta? Otra vez lees el texto por tercera vez. O sea, quiere decir que si el texto viene cinco preguntas, vas a leer cinco, seis veces el texto. Si haces eso, no vas a acabar, porque vas a demorar por el texto entre veinticinco a veintiocho minutos. Eso ya es imposible que te salga de manera satisfactoria el examen. Lo tenemos que aplicar técnica. Profe, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es obtener el tema. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. O sea, profe, leo el texto y no respondo las preguntas. No, todavía no. Lo que tú tienes que hacer primero es leer el texto para buscar, para encontrar el tema. Porque si no sabes el tema, no vas a entender nada de las preguntas. Y cómo uno demuestra que estás perdido. Cuando yo veo que un lector lee cuatro o cinco veces, es una demostración de que está recontra perdido. Si usted lee tres o cuatro veces un texto, es porque estás perdido. Es porque estás leyendo el texto sin saber el tema. Es como pedirle a un estudiante que multiplique sin siquiera haberle enseñado los números. Algo así es. Por eso el tema es lo primero que tienes que hacer. Ahora te estarás preguntando, profesor, ¿y qué es el tema? Claro, es una buena pregunta. Lo primero que hace un lector serio, un lector que sabe de técnicas, no es leer el texto y comprender el texto. No, no, no. Ese es tu error. Comprender el texto y después. Lo primero que tengo que hacer es hallar el tema. ¿Qué es el tema? El tema es esto, mira. El tema es el asunto que plantea el autor en el texto. El tema es, digamos que el tema es el marco. El tema es el marco general del texto. Otra palabra, si quieres, ¿qué es el tema? El tema es esto. Esto a mí me gusta. Particularmente a mí me gusta el tercer. El tema es el planteamiento que tiene el autor en el texto. Todo esto tú tienes que primero sacarlo. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el marco general? ¿Cuál es el planteamiento del autor en el texto? Si no sé esto, no me va a salir la idea central, la idea principal, el título y todas las preguntas que me van a hacer en este texto. No te va a salir. Porque lo primero que tienes que hacer es obtener, lograr, ¿cuál es el tema? Ahora la pregunta es la siguiente. Profesor, ¿y qué pregunta me hago, profe, para obtener el tema? Ahora, esta es la pregunta que tienes que hacerte. Cuando lees un texto por primera vez, lo primero que tienes que hacer, colega, grábatelo, porque esto lo usan los países desarrollados en comprensión lectora. Lo primero que tienes que hacer es plantearte esta pregunta que te voy a escribir. Esta. Cuando no leo el texto, yo también lo hago igual. Cuando leo un texto, lo primero que me pregunto es esto. ¿De qué trata? ¿De qué trata el texto? Es lo primero que me pregunto. No busco leer el texto y comprenderlo de frente. ¿Cómo vas a comprender un texto si no sabes el tema? Es absurdo. Es ridículo. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte cuando hagas tu primera lectura. ¿De qué trata el texto? ¿De qué asunto trata el autor? ¿Cuál es el marco general del autor? ¿Cuál es el planteamiento del texto? O sea, yo tengo que saber eso primero para saber que las preguntas que me van a preguntar aterrizarlas como base sobre ese tema. Pero si no sé el tema, por eso es cuando leo las preguntas, estoy leyendo el texto y no sé qué hacer. ¿Por qué no sabes qué hacer? ¿Por qué no sabes el tema? Pues el tema es lo primero. Por eso, ¿qué voy a hacer ahorita en breves segundos? Te voy a enseñar técnicas eficientes para que en un ratito encuentres el tema y ya no tengas problemas. ¿Correcto? Entonces, voy a enseñarte cómo encontrar el tema. Tú concentradito, porque lo que te voy a enseñar, luego lo vamos a aplicar. ¿Me entiendes? Por eso, bien estructurado tú ahorita, mirando bien esto. ¿Qué te voy a enseñar? Te voy a enseñar tres técnicas. Hay como diez, pero te voy a enseñar por cuestión de tiempo, tres técnicas para encontrar el tema. Cuando los docentes han aplicado estas técnicas, me dicen, profe, ahora lo hago más rápido, ya no me demoro y encima es eficiente. Sí, es muy eficiente. Así que mira que voy a explicar cada técnica en un minuto. O sea, en cuatro minutos ya debo haber terminado las técnicas. Por eso, presta la atención para que sepas de dónde sale, cómo es, qué voy a hacer. ¿Correcto? Para eso, voy a hacer acá unos pequeños dibujitos para que te des cuenta, ¿ya? Voy a poner aquí, como te voy a enseñar tres técnicas, voy a hacer tres dibujos para que te des cuenta cómo sale. Tú concentradito, ¿correcto? Porque esto te va a ahorrar la vida. Aquí te voy a explicar la técnica uno. Aquí te voy a explicar la técnica dos. Y aquí te voy a explicar la técnica tres. Para que se parezca un texto, entonces voy a ponerle como una especie de párrafos. ¿Está bien? Vamos a ponerle como una especie de párrafos. A esta segunda técnica también. Una especie de párrafos. Y a este tercero también. Tú concentradito, porque de acá hacemos la ejecución del ejercicio. Y ahí te quiero ver que me respondas en el chat. Ya se han conectado más colegas, porque había pocos al inicio. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a explicarte las tres técnicas para encontrar el tema. Voy a cambiar de color para que te des cuenta cómo sale. Concentrado, colega. Esto te ayuda mucho. A ver. Las tres técnicas para encontrar el tema. Este es el asunto. Primero. Lo voy a explicar de dos formas. La primera, porque algunos como que lo miran y no lo entienden. Y la segunda, lo reexplico con otras palabras. ¿Ya? Concentrado, porque cada uno lo explico en un minuto, un minuto y medio. No más. Así que concentradito. Profe, ¿cómo voy a encontrar el tema? Usted ya me dijo de que debo preguntarme de qué trata el texto. Pero, ¿cómo se hace eso, profe? Muy bien. Te voy a enseñar técnicas para que ahorres tiempo en un ratito. Primero. Agarras las tres primeras líneas o el primer párrafo del texto. Agarras las tres, visualizas las tres primeras líneas o el primer párrafo del texto. Luego, agarras las tres últimas líneas o el último párrafo. Lo juntas y, colega, te aseguro que dentro de esos párrafos está el tema. Ahora, pregúntate por qué. Profe, ¿por qué el tema va a estar en el primer párrafo y en el último párrafo? Si a mí, profe, me han enseñado que debo leer todo antiguamente. Pero con la técnica es más rápido. Mira. Primero piensa por qué te he dicho que el tema debe estar en el primer párrafo y en el último párrafo. Por lo que te acabo de explicar hace ratito en el otro diapositiva. Por eso te lo expliqué. Mira, lee aquí qué dice. Ya. Lee aquí qué dice. Vamos a pensar. Concéntrate, por favor. La introducción. En el primer párrafo, ¿por qué va a estar el tema? Porque el autor, nosotros los autores, cuando empezamos a redactar un texto, lo que tenemos que hacer en la introducción, ¿qué crees tú? Introducir el tema. O sea, yo no puedo empezar el texto si en el primer párrafo no me pongo a introducir el tema. Presentar el tema. Entonces, el tema va a estar en el primer párrafo. Especialmente está en las tres primeras líneas. Correcto. Ahora, para que tú compruebes si has encontrado bien el tema o no, vas a verificar el último párrafo. ¿Por qué te dije que también mires el último párrafo? Porque el último párrafo, el autor del texto, él, no puede terminar el texto si es que él no sintetiza, ¿qué cosa? El tema, pues. O sea, el autor no puede acabar el texto si no vuelve a reiterar el tema. Por esa razón, técnicamente hablando, el tema se encuentra en el primer párrafo y en el último párrafo. En tu examen, eso ha ocurrido en los últimos ocho años, el 90% de los textos. El 90% de los textos que ha venido en el examen en los últimos ocho años tiene esa modalidad. O sea, el tema lo encuentro mirando el primer párrafo, el último párrafo. Yo luego voy a poner un texto para que te des cuenta, pero anda viendo la temática, anda viendo la técnica, anda viendo el procedimiento. ¿Me entendiste, colega? Bien. Técnica uno. Te dije que te iba a enseñar tres técnicas. Voy por la técnica dos. Estamos discutiendo cómo encontrar el tema en un santiamén. Vas a revisar la primera línea del texto. La primera, o sea, la primera línea comenzando el texto. Si tú ves que la primera línea del texto empieza con una pregunta, colega, no busques más. Te aseguro que dentro de la pregunta va a estar el tema. Pregúntate por qué. ¿Por qué, profe? ¿Por qué va a estar allí? Siempre pregúntate por qué. ¿Por qué? Por dos razones importantes. Uno, cuando el autor empieza a redactar el texto, es un estilo de nosotros los autores. Si queremos, podemos introducir el tema como viste en el modelo uno, o bien podemos introducir el tema mediante una pregunta. Eso se llama la forma de pregunta introductoria temática. O sea, dentro de la pregunta ya te estoy diciendo cuál es el tema. Pero solo un ejemplo. A ver, pensemos. Imaginemos que el autor empiece en la primera línea con esta pregunta. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Te pregunto así. ¿Qué es la lengua? Oiga, colega. Si el autor en la primera línea empieza con la pregunta, ¿qué es la lengua? Dime, ¿de qué crees que va a tratar el texto? De la lengua, pues. Si yo veo que el autor empieza, ¿qué es la inclusión social? ¿De qué crees que va a tratar el texto? Sobre la inclusión social. ¿Me está entendiendo? En la primera línea. Ahora escúchame bien. Profe, y si la pregunta está en la segunda línea, borra lo que te he dicho. Profe, si la pregunta está en el segundo párrafo, borra lo que te he dicho. Solo tiene que estar en la primera línea, comenzando. Porque si eso se cumple, eso cumpliría el estilo de redacción que se llama pregunta introductoria temática. Ahora, eso en tu examen viene el 10% de textos han llegado así. O sea, hace poco, nomás hace un año y medio, llegó un texto con esa forma. Todos estaban buscando el tema y el tema estaba en la pregunta. ¿Y qué hacían los lectores que no conocen de técnica? Se ponían a leer todo el texto cuando en 10 segundos pudo haberlo encontrado. ¿Me entendió? Listo. La tercera. Vamos a la tercera técnica. Yo particularmente, a veces los colegas me han preguntado, ¿Usted qué técnica utiliza más? La primera y la tercera. Siempre utilizo un y tres al mismo tiempo. Profe, la dos, ¿por qué no la uso? Es que la dos yo la uso cuando sucede eso. Cuando veo que un texto empieza con una pregunta, ahí la uso. Pero a veces los textos no empiezan con una pregunta. Lo habrás visto, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la tercera. Mira, la tercera técnica para encontrar el tema. En esta, debes focalizar tu mirada en el último párrafo. En el último párrafo. Mira, varias formas tienes para encontrar el tema. Esta tercera técnica también viene un aproximado de un 50, 60% de veces en los textos. Pero vas a mirar el último párrafo. Si yo veo que el último párrafo viene con estas palabritas. Voy a escribir acá en este espacio que voy a aprovechar. Si yo veo que el autor me dice así. Podemos. El autor me dice. Podemos decir que. Si yo veo que en el último párrafo el autor escribe así o encuentro esto. Podemos decir que. Coma. Presta la atención y subraya. Luego te digo por qué. Si yo veo que el autor dice así. Podemos decir que. Hoy dice. Finalmente. Si yo veo que el autor dice. Finalmente. Colega lo subraya sí o sí. Pero solo si está en el último párrafo. Si no, no. Si ves que el autor dice. A veces el autor es tan bueno y te pongo esta palabra. En resumen. Uy, colega. Si te pone la palabra en resumen, en el último párrafo. Cometerías un pecado grave si no lo subrayas. Luego te digo por qué. O a veces el autor te dice así. En síntesis. En resumen. O a veces el autor te pone así. En conclusión. En conclusión. Coma. O a veces el autor te pone así. Por último. Si ves estas palabritas en el último párrafo, lo subraya sí o sí. ¿Por qué tienes que subrayarlo? Porque te aseguro categóricamente que lo que va a venir después de esas palabritas va a ser el tema. Ahora pregúntate por qué. Profe, ¿por qué? Porque son conectores de conclusión. ¿Por qué, profe? Porque el autor, antes, en el último párrafo, antes de acabar el texto, él tiene que sintetizar. Él tiene que volver a repetir el tema. ¿Por qué estamos discutiendo del tema? Porque si no tienes tema, no tienes comprensión lectora. Si no conoces el tema, no vas a poder responder las preguntas con alta probabilidad de certeza. Porque el tema es la base de la comprensión de un texto. No hay tema, no hay comprensión. Ahora entienden por qué muchos fallan en comprensión lectora porque se atreven a querer refrente, responder las preguntas sin saber el tema. Eso es lo más absurdo que puede haber. No hay comprensión si no hay o primero el tema. ¿Correcto? Porque el tema, tú ya sabes que es el asunto. El tema es el planteamiento. El tema es el marco general del texto. ¿Correcto? Bien. Eso ahora lo vamos a plasmar en la realidad. Hasta allí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque ahora voy a ejecutar esto en modo práctico para que te des cuenta. Ahí pregunta una duda con mucha confianza. Me lo puede preguntar en el chat. O sea, todo lo nuestro es en el chat. A ver. ¿Correcto? Genial. Ya, colega. Muy bien. Están sintonizados. Eso es bueno. Ahora acá te voy a ver porque vamos a hacer ejercicio. Aquí mayormente los docentes me dicen que aprenden mucho y aplican todo lo que les voy a hacer. Todo lo que te he enseñado. Y te voy a sumar dos técnicas más porque el objetivo es, pues, colega, hay que tecnificar a nuestros docentes. Tú aprende esto y luego, por favor, enséñale a los chicos. Porque te cuento, yo pertenezco a la comisión que elaboró el examen en la parte de comprensión lectora del examen San Marcos. Y también los chicos cuando van al examen, si el profe no maneja técnicas, pues, el chico tampoco, obviamente. Entonces, por favor, ya usted tiene que tecnificarse en comprender mejor el texto para que los chicos no tengan también la dificultad. O sea, aprende y luego se lo enseñas. ¿Vale? A ver. Mire ese texto, colega, que está en la pantalla. O sea, obsérvalo. Vamos a trabajar por partes porque te voy a enseñar esto ahorita para que lo hagas rápido. Se llama la técnica del punteo. Yo le llamo la técnica P. Profe, ¿por qué? Quiero que observes mucho estos puntos, por favor. Los voy a poner grandes como para que te des cuenta lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio dirigido juntos porque quiero que usted aprenda a subrayar. Porque a veces los capacitadores te dicen, ¡subraya! Y nunca te enseña a subrayar. Y usted subraya lo que le parece y por eso falla. Entonces, vamos a enseñarte a subrayar. Vamos a enseñarte la técnica de las palabras nucleares. Préstame atención. ¿Ya? A ver. Luego de ello, eso sí, lo voy a hacer contigo. Todo lo voy a hacer contigo parte por parte. No importa que yo derramo paciencia, pero mi objetivo es que usted aprenda. ¿Correcto? Pero eso sí, yo tengo que tener sintonía contigo. Te pregunto algo, pues me respondes. ¿Vale? Pero cuando yo no veo que hay sintonía, me importa. Yo me pregunto, yo me respondo y avanzo, avanzo, avanzo. ¿Vale? Eso depende de ti. Listo. Mira el primer párrafo, colega. ¿Qué te voy a enseñar? Dos cosas. Te voy a enseñar la técnica del puteo. Y te voy a enseñar la forma que se llama las palabras nucleares. Basta leer. Escúchame bien el ejercicio que te voy a dejar. Porque te voy a dar más que 20 segundos, nada más. Vas a leer el primer párrafo. Solo el primer párrafo. Vas a leer el primer párrafo. Y vas a buscar lo siguiente. Colega. En el texto que está en el primer párrafo, dime, ¿cuál es la palabra nuclear que tú subrayarías? O sea, escríbeme en el chat, ¿cuál es la palabra nuclear que mueve todo ese primer párrafo? Dime la palabra compuesta, las palabras o la palabra que tú subrayarías y que consideras que es la palabra nuclear de ese primer párrafo. A ver, te espero 20 segundos. Yo pongo mute y me escribes en el chat. Escríbeme en el chat cuál es la palabra o las palabras compuestas nucleares del primer párrafo. Solo el primer párrafo. Te espero 20 segundos. Vamos a ver qué me están escribiendo los colegas. Pero colega, ¿quieres aprender? Practica. Si te equivocas, aprenderemos. Pero que ustedes sean 55 y solo me escriban 10, no dice muy bien de ti. Así que mejor practica. No importa si te equivocas, ¿ya? A ver, vamos a observar. Te he preguntado cuál es la palabra nuclear del primer párrafo. Voy a decirte al 100. Si te digo 100%, es porque lo has hecho bien. Vamos a ver los procedimientos, ¿ya? Porque esto te voy a enseñar a subrayar, pero de manera eficiente. Ya vas a ver al final, cuando terminemos, y vas a decir, ah, caramba, profe, con esto saco esto. Ahora vas a ver. Primero hazlo para que aprendas. Hasta ahorita veo 100%, 100%, 0%, 100%. Aquí veo un 50%, 100%, 100%, 100%, 0%, 100%. Hasta ahorita, en tu primer párrafo, ustedes han hecho buen trabajo. ¿Por qué? La mayoría se dio cuenta. Profe, la palabra nuclear, profe, del texto en el primer párrafo, es de hecho, profe, síndrome de Down. De hecho, pues, colega, es la palabra nuclear. Míralo. Todo el primer párrafo lo tiene, tiene como un núcleo a síndrome de Down. No vas a subrayar más nada. ¿Y sabe cuál es el problema de que algunos cuando subrayan, subrayan todo? Otros no subrayan nada. No, aprende a ser subrayado bajo las palabras nucleares. Eso quiero que aprendas. Porque luego con eso te voy a enseñar cómo planteamos el examen. Cómo preguntamos también. Por eso aprende. Mira, tú has hecho muy bien de decirme, la mayoría ha hecho un trabajo formidable. Correcto. Cada párrafo lo estoy colocando más difícil, más difícil, más difícil. Porque quiero que usted aprenda. Mira, ahora observa. Ya empiezo el primer párrafo y voy a hacer, voy a ponerte a colección lo que te he enseñado en la diapositiva anterior. ¿Qué te dije? Que mires las tres primeras líneas del test. Luego te dije que mires las tres últimas líneas del test. Y observa, mira, también acá dice síndrome de Down. Entonces, a ojo cerrado, sin leer más, te digo categóricamente que este es el tema. Porque te dije que el tema está en el primer párrafo y en el último párrafo. Mira, se repite. Y encima comienza a revisar el segundo párrafo. También dice síndrome de Down. Revisa si quieres el cuarto párrafo. El quinto párrafo también dice síndrome de Down. Entonces, colega, no hay otra. ¿Cuál es el tema de ese texto? El síndrome de Down. ¿Correcto? Ahora mira. Observa. Profe, ya tengo el tema. Y eso que no me he puesto a leer todo el texto. Ya tengo el tema porque le he aplicado técnica. Ya tengo el tema. ¿Correcto? Ahora mira. Vas a agarrar el segundo párrafo. El segundo párrafo voy a dividirlo mita a mita. Miren la primera parte del segundo párrafo. Hasta donde dice para su desarrollo. Hasta ahí dime qué palabras subrayarías. ¿Cuál es la palabra nuclear de la primera parte del segundo párrafo? Hasta donde dice su desarrollo. Hasta ahí. Te voy a dar 20 segundos para que me escribas en el chat. Según tú. ¿Cuál es la palabra nuclear en este segundo párrafo, primera parte? Solamente hasta su para ese desarrollo. ¿Ya? Me escribes en el chat para darme cuenta si sabes subrayar. Si sabes buscar palabras nucleares. Allí hay, al toque estoy observando, hay tres. Vamos a ver si lo encuentras. A ver, vamos a ver. Ya los colegas que me están escribiendo. ¿Qué les voy a decir? Les voy inmediatamente a decir el porcentaje. Hasta ahorita hay una aproximación del 60%. 60%, 60% de eficiencia. Todavía no hay 100%. Vamos, vayan subiendo lo demás. 0%, 100%. Acá mejoró. Acá he visto uno que se ha aproximado al 90%. Casi, casi lo hace perfecto. Sigan viendo. Quiero ver deficiencias. Ya no puede subrayar síndrome de Down porque ya se ha subrayado. La regla de las palabras nucleares es que ya no se subraya lo que se subrayó. ¿Me entendió? Listo. Otro colega me ha hecho 90%, 60%, 90%. ¿Qué más? Solo eso nomás se lo hallaría. Ok. 60%. Vamos a enseñarte para que te des cuenta. Listo. Muy amables colegas a lo que han escrito en el chat. De hecho. Profesor, ¿cuál es la palabra nuclear? El nombre lo dice. Palabra nuclear. ¿Cuál es la palabra nuclear de la primera parte del párrafo? La mayoría lo hizo bien, pero no es lo único. Es exceso de cargamento genético. Dice cargamento genético. Hasta aquí. Cargamento genético. Esta es la palabra nuclear. Pero no hay que buscar solamente la palabra nuclear. Ahora te voy a enseñar un nuevo elemento. Hay que buscar los calificadores. O sea, esa palabra nuclear tiene calificadores. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo. Dice cargamento genético. ¿Qué dice cargamento genético? Que es un, ya lo pongo en modo así, curvado. Siempre los calificadores ponen modo curvo. Dice que es un exceso. O sea, cargamento genético lo está calificando como un exceso. Pero no solo eso. Dice que es un exceso. Lastre. Entonces, profe, ¿ahí usted qué ha encontrado? Una palabra nuclear compuesta. Cargamento genético. Y ha encontrado dos calificadores. Exceso y lastre. ¿Cómo no vas a subrayarlo? Si es importante. Califican a la palabra nuclear. ¿Me entendiste? Ahora voy a comprobar si has aprendido. Mira la segunda parte del segundo párrafo. Hasta donde dice desbarajuste genético. Ahí hay una palabra nuclear y un calificador. Vas a hacer esto. Me escribes la palabra nuclear y vas a encerrar entre paréntesis al calificador. Para darme cuenta si es que tú lo reconoces o no. A ver, lee el segundo párrafo, la segunda parte. Hay una palabra nuclear y hay un calificador. Quiero ver si lo reconoces. Al calificador me lo pones entre paréntesis. Nadie te ha enseñado a subrayar. Y es hora de que lo aprendas para que hagas la cosa más eficiente. A ver, hasta ahorita que estoy observando. Hasta ahorita no me están escribiendo. Vamos a ver. Nada, cero, todavía nada. No, todavía a algunos le está costando que es subrayar. ¿Ven? Me cuesta, me cuesta. Nada, nada. Vamos cero, vamos cero, vamos cero todavía. Estamos viendo el segundo párrafo, la segunda mitad. Vamos cero todavía. Todavía no estás identificando la palabra nuclear. O sea, pregúntate así. ¿De qué trata este pedazo de párrafo? Así pregúntate. Nada, todavía nada. Todavía estamos en cero. Estamos en el segundo párrafo, la segunda mitad. A ver lo demás. Rapidísimo. Si quieres aprender, tienes que intentarlo. A ver, ya hay un colega que me ha hecho el 70% de eficiencia. Uno no más. Hay otro colega que ha hecho el 50%. Le faltó una más. A ver, todavía vamos cero, cero, cero. A ver, quiero darme cuenta. Quiero darme cuenta qué tanto llegan al 100%. ¿Alguien más? ¿Dos más? Si ustedes cuántos son. Ustedes son 56 y participan 15. Increíble. Cuando solo tienen un grupo de este número, pues participan casi todos. Yo cuando soy un grupo de 600, 900, participan más de la mitad. A ver. Si no, no vas a aprender, te contaré. A ver. Listo. Vamos a observar. A ver, profesor. ¿Cuál es la palabra nuclear, profe, del segundo párrafo? La segunda parte. De hecho, colega, la palabra nuclear es esta. Desbarajuste genético. Es la palabra que mueve el segundo párrafo. Ahora me falta buscar mi calificador. ¿Qué pasa con el desbarajuste genético? Dice que es el causante. ¿Cómo no vas a subrayar causante? Si eso, los calificadores, a ver, te digo los calificadores. Nosotros creamos preguntas y alternativas con los calificadores. Prácticamente te estoy contando cómo hacemos nosotros para crear preguntas. Al final te vas a dar cuenta. Por eso quiero que lo observes. Causante. Dime si no has visto una pregunta como, ¿cuál es la causa que plantea el autor en el texto? ¿Cómo no vas a subrayarlo? Si yo veo la palabra causa, consecuencia, problema, solución, lo subrayo de todas maneras porque es más que probable que el autor me diga. ¿Cuál es la solución que plantea el autor en el texto? ¿Cuál es la consecuencia que el autor plantea en el texto? Marque la causa principal. ¿Cuál es el problema que plantea el autor? Son preguntas típicas de un texto expositivo. Usted tiene que tenerlo ya subrayado para que no se ponga a leer y perder el tiempo. Por eso, fíjate bien, concéntrate. ¿Me entiendes la idea, colega? A ver, vamos a ver el tercer párrafo. El tercer párrafo, voy a leerlo para que te des cuenta. Los que padecen de este síndrome son niños con falta de tono muscular, el desarrollo físico y mental retrasado, microcefalia, cabeza plana, ojos obrícolos, lengua grande, manos cortas y anchas y una única línea en las palmas de las manos. No voy a subrayarlo, pues, colega, mejor aplico otra forma. ¿Qué hago? Mejor le pongo al costado esto. Monta mi lápiz. Voy a mejor a colocarle una llave, un corchete. A ver, colega, tú que eres rápido, lee el tercer párrafo. ¿Qué es? ¿Qué le pongo al costado del corchete? ¿Qué le pongo al costado de esa llave? No voy a subrayar, mejor le pongo una palabra al costado. ¿Qué es el tercer párrafo? Rápido, tiene que ser así. ¡Pam, pam, pam! Eficiente. Si no, se consume el tiempo en tu comprensión lectora. ¿Qué le pongo al tercer párrafo? Dime, ¿qué es el tercer párrafo? De hecho, muy bien, Rocío. Perfecto, tu trabajo, profesor. Son características. Nada más. Yo suelo colocarle una C cuando estoy con el texto. C de características. ¿Por qué debo yo reconocerlos? Luego, cuando te empiezas a hacer las preguntas, te vas a dar cuenta. Pero si tú no señalas, que si son causas, si son características, si son descripciones, si tú no lo señalas, va a pasar esto. Te van a preguntar. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Volver a leer todo el texto. Tú ya tienes que tener localizado para economizar tiempo. Porque el objetivo es economizar tiempo también. ¿Correcto? Entonces, tercer párrafo, te diste cuenta, es característica. Ya no se pone, colega, síndrome de Down, porque se supone que el tema es síndrome de Down. Solamente se pone características. He de suponer que son de síndrome de Down porque es el tema. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora mira, tu gran reto va a ser el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo hay lo siguiente. Hay un calificador y hay dos palabras nucleares compuestas. A ver, ponme en el chat. Ponme esas dos palabras compuestas y ponme entre paréntesis lo que tú consideras que es un calificador. Para darme cuenta si estás entendiendo. Lee y desarrolla el cuarto párrafo. Te espero. Vamos, tú puedes. Pero trabaja, ejercítate. Si no, ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? Vamos a ver los colegas. Quiero ver la eficiencia. Quiero ver si llegas al 100%. Eso me interesa. Hasta ahorita observo que en eficiencia están haciendo 40%. Hasta ahorita lo que están escribiendo veo una eficiencia del 40%. Veo un colega que ha hecho una eficiencia del 50%. ¿Qué estoy observando en otros? A ver. 50%. 50%. ¿No hay más todavía eficiencia? ¿No? ¿Lo demás no? Ok. Listo. Yo trabajo con lo que quieren trabajar. Listo. Vamos a observar. Listo. Vamos a mirar. Primera instancia. Profesor. De frente voy a buscar mi calificador. Que el calificador es el que mueve a las palabras nucleares. ¿Por qué tienes que aprender a encontrar calificadores? Ya te voy a decir por qué. Porque con el calificador nosotros creamos preguntas y alternativas. Todos los autores, cuando nosotros queremos crear preguntas, no vayas a pensar que leemos el texto y creamos preguntas. No. Tenemos que fundamentar las preguntas con alternativas. Tenemos que hacer este subrayado. Y los calificadores me sirven para hacer preguntas. Al final te lo voy a demostrar. De hecho, acá hay un calificador. Dice que se contrarresta. Ahora, ¿cómo se contrarresta? Mira cómo dialogo con el texto. Se contrarresta con manipulación genética embrionaria y con fármacos. Punto. Colega, te digo algo. No estás aprendiendo a subrayar bien. Ya veo porque ahí ya fallas en comprensión lectora. Todavía no veo que entras. O sea, tú subrayas lo que te parece. Por eso estamos en un puesto antepenúltimo en comprensión lectora. O sea, tú subrayas lo que tú crees. Porque por eso te estoy pidiendo que hagas el ejercicio. No importa si te equivocas. Estamos para aprender. Pero a mí me preocupa que, a menos yo agradezco lo que lo intentan. Pero estoy ya sumamente preocupado con los que no intentan. ¿Por qué no lo intentarán? Debe ser porque no sabe ni siquiera subrayar. O subraya, pero no sabe por qué lo subraya. Solo lo subraya porque le parece bonito. No, pues. Hay que saber subrayar. Yo luego te voy a demostrar por qué se subrayaba. Para que veas el esquema. Otro. Hasta allí. Hay que ver las que me han escrito más. A ver, quiero observar si lo han hecho bien. ¿Ya? Ok. Algunos están por ahí, por ahí. A ver. Hasta ahí. Mira, hasta ahí te voy a demostrar lo que hemos hecho. Mira, para que te des cuenta. Hasta ahí voy a mostrarte cómo, sin leer todo el texto, ya comprendo el texto. Mira. Tema. Síndrome de Down. Por bien. Voy a dialogar. Escucha cómo tienes que hacer la lectura. Porque así lo hacen los países desarrollados en comprensión lectora. Por eso son desarrollados. Porque aplican técnicas y técnicas y técnicas. Por eso nos ganan. Lo hacen más rápido. Nosotros nos hemos atrasado en cincuenta años en técnicas de comprensión lectora. Te contaré cincuenta. Por eso estamos en el puesto antepenúltimo. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el tema? Síndrome de Down. ¿Y por qué sucede ese síndrome de Down? Por un exceso de cargamento genético. Que se convierte en un lastre. ¿Cuál es la causa? Genética. ¿Cómo se contrarresta? Uno. Mediante manipulación genética. Dos. Mediante fármacos. Dime. Voy a querer leer todo el texto. Si ahí lo subrayado ya tengo la estructura medular del texto. Ya tengo el corazón del texto ahí. Ahora mira. Dime en el quinto párrafo. Donde dice la medicina clínica. Escríbeme en el chat. ¿Qué subrayarías? A ver. ¿Qué darme cuenta? ¿Qué subrayarías tú en el penúltimo párrafo? Sea el quinto párrafo. A ver. Yo te espero. Te espero 20 segundos para que me escribas en el chat. ¿Qué subrayarías en el quinto párrafo? A ver. Yo te espero. Usa tu economía de palabras. Pa, pa, pa. No subrayes lo que no sirve. No subrayes en, de, los, por. Eso no sirve. Subraya cosas nucleares. A ver. Vamos a observar, ¿ya? Vamos a observar. Hay un colega que se acercó al 60%. Hay otro que ha hecho, mira, el 70% de eficiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero observar que subrayan. A ver. Otro ha hecho el 40, el 60% de eficiencia. ¿Alguien más va a subrayar? ¿Alguien más va a subrayar? ¿Alguien más va a subrayar? Ok. Hasta ahí leí. A ver. No, colega Lujané. Tú estás en el sexto párrafo. Estamos en el quinto. Ok. Bien. Dice. Vamos a mirar. Dice. No. Mira, dice aquí. No. Cuando veas. No. Nunca. Jamás. Tampoco. Y pero. Cometerías un grave error si no lo pones en círculo. Repito. Cuando veas las palabras no. Nunca. Jamás. Tampoco. Y pero. Le pones círculo. Son adverbios adversativos. Nosotros los autores siempre creamos alternativas con los adverbios adversativos. Porque los adverbios adversativos. No. Nunca. Jamás. Tampoco. Y pero. Se prestan para crear alternativas. Entonces, para que usted no esté leyendo todo, focalice esas palabras. No. No. Nunca. Jamás. Tampoco. Y pero. Dice en el texto. No. Curación. Cuando veas algo afirmativo, es cuadrado. Sí. Prevención. ¿Qué me está diciendo el autor en ese párrafo? Que el síndrome de Down, porque miren el párrafo anterior, dice que se contrarresta. Pero no me está diciendo que se soluciona. Porque contrarrestar no es solucionar. Me está diciendo que el síndrome de Down se contrarresta con manipulación genética embrionaria y con fármacos. Y el autor en el penúltimo párrafo me aclara para no equivocarme. Y me está diciendo. Ojo. No hay curación. Solo prevención. Como para no entender que me está diciendo que se cura, sino que no hay curación. Solo prevención. ¿Me entendiste, colega? A ver. Ahora observa el último párrafo. En el último párrafo, en el último párrafo, hay una palabra nuclear nada más. Una palabra nuclear compuesta. A ver, dime cuál es el corazón del último párrafo. A ver, pónmelo en el chat. ¿Cuál es la palabra que tú subrayarías? Ya no se vaya diciendo que me he dado porque te has subrayado. ¿Cuál es esa palabra nuclear que está en el último párrafo? Una nomás hay. Observa, observa el texto. Comprende el texto. Es el corazón del último párrafo, mira. Y pónmelo en el chat. A ver, ¿cuál es? Yo te espero 20 segundos. 20 segundos. A ver. Ajá, ¿ves? Es que esto es cuestión de praxis, ¿ves? Es cuestión de praxis. Hay colegas que ya, ya están, ya están. Mira, te imaginas que si sigo practicando, 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 lo vas a lograr. Mira. Ya hay colegas que lo están haciendo bien ya. Porque yo estaba viendo al inicio y guau, le estaba costando. Hemos estado avanzando, avanzando, y algunos dicen, profe, ya me di cuenta, profe. Esta es la palabra nuclear. Y acá está, mira. ¿Cuál es la palabra nuclear del último párrafo? La edad de la madre. Pues, todo es el centro de todo ese párrafo. Y es más, para que vea que es verdad, dice, edad de la madre. Y encima me dice, mayor de 35 años. Ya. Ahora mira, observa cómo vamos a leer ese texto. Y cómo nosotros lo hacemos. Y cómo lo hacen los países también desarrollados en comprensión electoral. Mira. Vamos a mirarlo, ¿ya? Voy a leer todo el texto, pero por favor, sígueme solamente mirando lo subrayado. No todo el texto. Solamente lo subrayado. Mira. Tema. Síndrome de Down. Voy a dialogar con el texto, ¿ya? Siempre dialoga con el texto. ¿Y por qué hay síndrome de Down? Por cargamento genético. Que en exceso se convierte en un lastre. ¿Cuál es la causa? Genética. ¿Cómo se contrarresta? Uno, con manipulación genética embrionaria. Dos, con fármacos. Ojo, no hay curación. Solo prevención. Y como es el último párrafo, puedo decir. Y en conclusión, ¿cuál es el problema? Es la edad de la madre. O sea, por la edad de la madre, cuando es mayor de 35 años, causa que síndrome de Down. Dime. ¿Voy a querer leer todo el texto? Ya no. Esto también yo lo enseño. Cuando enseño lectura veloz, también hacemos esto. Se llama la técnica de las palabras nucleares. Ya no hace falta leer todo el texto, sino solo focalizar palabras nucleares. Y con eso comprendemos el texto. Lo hacen los coreanos, lo hacen los franceses, lo hacen los países desarrollados en comprensión lectora. Ellos ya no están leyendo todo el texto, sino están buscando la estructura del texto y con eso comprenderlo más rápido. Por eso nos ganan en velocidad y en comprensión lectora. Ahora mira, profesor, ¿y para qué más sirve esto? Para esto, mira. Ahora digo, te voy a decir, nosotros cuando creamos un texto, hacemos esto. Y luego puedo crear tranquilamente las preguntas. Mira, te voy a hacer las preguntas mirando solamente lo subrayado. Te digo las preguntas que tranquilamente en el examen podría llegar. Mira, porque son preguntas típicas de un texto expositivo. Uno, te preguntaría, ¿cuál es el tema? Respuesta, síndrome de Dao. Puedo preguntar, ¿por qué? Mira, ¿por qué el autor? ¿Cuáles son las razones por las cuales da el síndrome de Dao? Una, puedes decir, por cargamento genético embionario. Por cargamento genético es un exceso. Otro puede ser porque la causa principal es genética. Otra pregunta, tercer párrafo. ¿Qué puedo preguntar en el tercer párrafo? No te voy a preguntar, marque la característica. No, esa es para primaria. A ti mejor te preguntaría así. Del siguiente enunciado, diga cuál no es una característica de síndrome de Dao. Del siguiente enunciado, diga cuál no es una característica de síndrome de Dao. Yo ya te hice una pregunta acá. Así creamos las preguntas. Otro, mira, te puedo preguntar, ¿verdadero o falso? El autor cuando dice se contrarresta, se está refiriendo de que síndrome de Dao tiene curación, marque la alternativa incorrecta. Y ahí está aclarándome el autor. Ojo, se contrarresta. Pero no está diciendo que se cura. Por eso el autor me está aclarando en el párrafo subsiguiente. Y puedo preguntar finalmente, ¿cuál es el factor principal por la cual da el síndrome de Dao? El factor principal, como es un factor principal, está en la conclusión, es la edad de la madre cuando es mayor de 35 años. Listo. O sea, profe, preguntarte cuál es el tema, marque verdadero, marque la alternativa correcta e incorrecta, cuál es la causa, cuál es el problema, cuál es el factor, cuál es la consecuencia. ¿Son preguntas típicas, profe, de un examen que tiene que ver con texto expositivo? Así es. Por eso, haciendo esto, de paso ya tú vas a tincar, como se dice, la pregunta posible que pueden hacer. O sea, ganas doble tiempo. ¿Correcto, colega? Listo. Ahora, hasta allí. Déjame aquí dejar de compartir. Vamos a hacer lo siguiente. Déjame un ratito observar. Esto que está aquí. Un segundito, por favor. Estoy buscando lo que voy a colocar. Ahora vas a aprender tú en este momento lo siguiente. Vamos a ver el tiempo si es amable. Si el tiempo todavía es amable. Vamos a trabajar, entonces. ¿Ya has trabajado qué cosa? La macroestructura de un texto expositivo. Ahora hay que aprender las microestructuras que vienen en el texto expositivo. Ya sabes qué hacer, cómo plantear el texto expositivo. Ahora te voy a enseñar las microestructuras. Aquí, ¿por qué lo enseño y por qué le he agregado esto? Porque me daba cuenta que los docentes aquí comprenden el texto, pero no saben marcar correctamente la respuesta. O sea, tienen complicaciones. ¿Y por qué es el problema? El problema, yo detecté hace dos años, es un problema de criterio. Vamos a aprenderlo entonces porque te cuento. En tu examen, el texto expositivo puede llegarte bajo una de esas microestructuras. Entonces, vamos a enseñarte cómo tienes que solucionar porque hemos visto que los docentes tienen complicación. A ver, mira, primero, hay textos que el autor te va a plantear, ¿qué cosa? Un conflicto. O sea, profe, el texto, este texto, esta estructura se llama problema-solución. ¿Por qué se llama problema-solución? Porque el autor me va a plantear el conflicto. Al inicio me plantea el conflicto y después él va a proponer medidas para darle solución a ese conflicto. Medidas para resolver ese conflicto. Vamos a ver si usted me está entendiendo porque este es un modelo que no sé por qué se falla. Yo pienso que es por criterio. Si no me crees, hago la prueba. Mira, lee el texto donde dice Darwin Insisto. Lee ese texto y dime, ponme en el chat, ¿cuál es el problema? Ponme así, P, me vas a poner así, P, dos puntitos, y me escribes ahí en el chat cuál es el problema. Y ponme la S de solución y dime cuál es la solución. En un mismo chat, lee ese texto y dime, ¿cuál es el problema? Ponme P, dos puntitos, y lo redactas. Solución, ponme una S, dos puntitos, y me escribe la solución. Para yo darme cuenta por qué estás pensando así y poder ayudarte. ¿Está bien? Te doy un aproximado de 30 segundos para que me pongas en el chat cuál es el problema y cuál es la solución. Lo escribes en el chat. ¿Correcto? Te espero. Vamos a ver. a ver qué me están colocando los colegas, ¿ya? Para detectar si hay complicaciones. ¿Ven? Se sufre en la solución. Ya me di cuenta, ya. O sea, también habíamos detectado lo mismo en las demás regiones. O sea, sigan colocando para darme cuenta, colega, y ver cómo te ayudo, porque si no vas a caer en esta pregunta. Mira, hasta ahorita observo que no hay dificultades en plantear el problema, pero algunos tienen dificultades en plantear la solución. Ya vamos a ver, ya. No importa. Equivócate aquí, pero no en el examen. ¿Ves? Sí, estoy observando que no tienen dificultades en plantear el problema. Tienen dificultades en plantear su solución, tal como lo había sospechado ya antes. A ver, vamos a ver, no importa, equivócate aquí, pero no en el examen. Muchas gracias. Vamos a observar el texto. Ya está. Gracias a los colegas que han tenido la gentileza de escribir. A ver, vamos a ver. Algunos lo han hecho bien, pero hay un 65 a 70 por ciento que se equivoquen a solución. Pero hay un 35 por ciento que lo ha hecho bien. Vamos a aumentarlo. ¿Cuál es el problema? Profe, ¿cuál es el problema? El problema, te diste cuenta, es el poco tiempo. Acá está el problema. Así que en eso no te vas a equivocar porque ahí está el problema. ¿Correcto? Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Ahí sí. Miren, en el chat, todos han marcado diferente. ¿Por qué? Sí, porque te falta aprender un criterio de resolución a la solución en las dificultades del texto. Vamos a mirar, mira. Algunos han puesto solución, organizarse. Otros han puesto que la solución es hacerse un horario. Otros han puesto que la solución es planificar. Otros han puesto que la solución es hacer actividades. Otros han puesto que la solución es organizarse, darse un horario y planificar. Mira, chiquitito y mira todo lo que han colocado en el chat. Vamos a aprender cómo se hace esto porque si no va a tener problemas, ¿eh? Vamos a observar. Primero te enseño el criterio, de ahí te pongo ejercicios y tú me dices la respuesta. Y ahí yo compruebo si es que has aprendido o no. ¿Vale? Ok. A ver, colega. ¿Qué dice el criterio? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo? El problema es que marco. Los colegas me decían, profe, no sé si marcar la B, no sé si marcar la C porque ambos tienen lo mismo. Uno dice, ah, no, tienes que tener un criterio, pero no tu criterio, sino el criterio que la estructura problema-solución nos da. Porque nadie va a responder un texto como uno cree, sino como es. ¿Cuál es el criterio de resolución de ese texto? Dice que para poder marcar la respuesta correcta, debes marcar la alternativa que te presenta la respuesta de manera objetiva. Uno. Dos. Dice que si te está pidiendo la solución, tienes que marcar algo concreto. Ah, algo concreto. Esta es la palabra importante. Vamos a ver si, diciéndote este criterio, usted marca bien a lo que te voy a preguntar. A ver, colega, escúchame bien. Te voy a pedir la solución. Voy a poner acá alternativas para darme cuenta si me entendiste, ¿ya? Te la voy a poner un poco difícil para ver qué puedas pensar. Te estoy pidiendo que me digas la solución. Unos, a ver, la A dice organizarse. La B dice hacerse un horario. La C dice planificar. La D dice organizarse, hacerse horario y planificar. A ver, te la pongo difícil. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la solución que plantea el autor en el texto? A, organizarse. B, hacerse un horario. C, planificar. D, organizarse, hacerse un horario y planificar. ¿Cuál marcarías tú como respuesta correcta si te están pidiendo la solución? A, ponme la letra. A, B, C o D. Ya con esto me doy cuenta si entendiste eso o no. Y no marques si es que no lees el criterio. Lee el criterio. No te aceleres. Observa, piensa. La pregunta es ¿cuál es la solución? Te la he puesto difícil. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a observar. Algunos entienden. Otros le está costando todavía. ¿Ves? No están entendiendo el criterio de resolución que te he escrito al final. ¿Ves? Por eso alguno cae. ¿Ves? Por lo más que te he explicado el criterio, todavía hay gente que cae. Todavía hay colegas que caen. Mira, vamos a seguir observando, ¿ya? Voy a seguir observando lo que has marcado. Algunos han marcado bien, pero no es alto. Los que han marcado bien, habrán marcado bien el 35%, no más, ¿ah? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Te me concentras, mi querido colega. Voy a explicarlo ahora, ¿ya? Para que te des cuenta. Pero yo siempre digo, falla aquí, pero no en el examen. Voy a cambiar de color para que te des cuenta. La pregunta es ¿cuál es la solución que plantea el autor en el texto? Esa fue la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la solución que plantea el autor en el texto? Vamos a mirar. Voy a cambiar de color un segundito para que se vea, ¿ya? Dame un segundo. Ok, a ver. Dice que la respuesta tiene que ser objetiva y tiene que ser concreta. Concreta, ahí dice. A ver, colega. Si tú tienes un problema con el tiempo y pides la solución y uno te dice, ¡organízate! Dime, ¿te está solucionando el problema? No, pues, porque tú... Tu problema es falta de tiempo. Si te desorganízate, tú vas a predecirte por dentro. ¿Y cómo me organizo? No es concreto. No es la respuesta esta. No es. Si me están diciendo que ¿cuál es la solución? Y yo te digo, ¿tienes problemas con el tiempo? Planifica, pues. Pero tú te vas a preguntar, ¿y cómo se planifica? ¿Acaso planificar es algo concreto? No es planificar. Profe, ¿cuál es lo concreto, profe? Si tengo un problema con el tiempo, lo concreto es que me haga un horario, pues. Porque el horario es concreto. Con el horario ya no voy a tener problemas con el tiempo. Porque el horario es objetivo y concreto. O sea, cuando te pidan esto en el examen, es posible que te vas a pelear entre dos alternativas. No vas a decir, ¿está mal planteado? No. Lo que vas a hacer es usar el criterio de concreto y objetivo. Voy a marcar la respuesta que concretamente me da la solución. Y la solución es hacer su horario. Profe, ¿este por qué no? Porque este es procedimiento. Pasos. Organizarse. Hacer su horario. Planificar. Mira el criterio de resolución. Te dice, ¿debes resolverlo con pasos? ¿Debes resolverlo con procedimiento? No. Te está diciendo que de manera, acá lo dice, mira. De manera concreta. La respuesta correcta es hacer su horario. Colega, concéntrate. Este es un criterio de resolución cuando veas que el texto, porque es probable que te llegue un texto expositivo donde te presentan el problema y termina con la solución. ¿Está bien? Uno. Vamos al otro. Mueve la otra estructura. Mueve la otra estructura. Ahora. Pero concéntrate. Todo es concentración. A ver. Vamos a observar esta microestructura. No, es el más. De compresión lectora en el texto expositivo. En este texto, tú habrás visto que hay textos que empiezan con las causas y termina con las consecuencias. Hay textos que empiezan con los antes. que se empiezan con los efectos o consecuencias. No, 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 no. De consecuencia. Lee el texto. ¿Cuál es la causa? Conciencia. Terminas y te enseño el criterio de resolución. Bien. Bien. Gracias. Vamos a ver ya, vamos a observar. No se escuchan porque estoy dejando que hagas el ejercicio, mis colegas. A ver, observa, alguien está haciendo bulla, dicen que no se escuchan, ah, alguien está con, los colegas, por favor, que están en la organización SUTE, vean eso, pues, lo que pasa, colega, que yo no escucho ningún ruido porque estoy con un software que me hace anular los ruidos, una interferencia. A ver, pero parece que los encargados no están ahí. A ver, voy a tener que invertir yo el tiempo en tu escala. Miriam, 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 ¿podrías apagar, por favor, tu micro? ¿Sí? Sé gentil, por favor. Colegas encargados, no puedo apagar yo, no tengo autorización para apagar el micro. Miriam, ¿escuchas, señora Miriam? Profesora Miriam. No puedo apagar, colega, lo siento. No puedo apagarlo. Tengo apagado, por favor, el encargado de SUTE, ¿podría apagar el de Miriam, su micro? Lo siento, colega, no puedo, este, hay una colega que está haciendo bulla, se llama Miriam. Bueno, yo apagaría el micro, pero no me da autorización, no tengo autorización para apagar. Ahorita la apago, ahorita lo veo, ¿ya? Vaya, gracias. Miriam es, está arriba. Miriam, Miriam dice, ¿no? Y también Ismael Alcántara, quien le vendió su micro. ¿Qué? 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 Vamos a ver, a ver. Estaba preguntándote cuál es la causa y la consecuencia. También esa colega también es bastante irresponsable, inteligente. A ver, observo que la causa la están marcando bien. La causa, observo que la están marcando bien, ¿ya? Otra vez, ¿no? Como ya sabía yo, la consecuencia, hay dificultades de la consecuencia. Por eso tengo que enseñarte esto. Mira, por eso tengo que enseñarte esto, ¿ver? Profe, todos han hecho bien la causa. ¿Cuál es el problema? La consecuencia. Profe, ¿por qué? Porque no conoces el criterio de la solución cuando el texto viene en forma de causa, consecuencia. Mira, vamos a observarlo. Primero, te enseño el criterio de la solución. ¿Cuál es el criterio de la solución cuando el texto es de causa y consecuencia o causa-efecto? Dice el criterio de la solución es el siguiente. Debes marcar la alternativa que presenta los pasos. Debes marcar la alternativa que te presenta el procedimiento. Es diferente del otro, no son iguales. El otro era problema-solución. Tú marcabas el concreto, el directo. Este no. Este es causa-consecuencia. Tiene otro criterio. ¿Cuál es el criterio? Debes marcar la alternativa que me presenta los pasos y el proceso. La que me dice el procedimiento. ¿Correcto? Vamos a observarlo. A ver, ¿cuál es la causa? Ustedes han hecho bien, profe. La causa es la actitud deshonesta. Muy bien. Esa es la causa. Muy bien. Profe, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a pensar. La consecuencia, ustedes me han puesto, profe, interrogar. Profe, anular. Profe, suspender. A ver, yo te pregunto, si hay una actitud deshonesta, ¿de frente lo suspendes? No, profe. Primero, anulo esa evaluación. De ahí le hago la interrogación, profe, para preguntarle. Puede que sea mentira y no quiero, pues, usar un juicio temerario. Y luego, profe, cuando lo he interrogado, me doy cuenta de lo que ha pasado y aplico suspensión. O sea, profe, uno, dos, tres. O sea, profe, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la consecuencia? Tú has tenido que haber puesto así. Causa. Actitud deshonesta. Consecuencia, anular, interrogar y suspender. Esa alternativa es la que vas a marcar. La alternativa que te presenta el procedimiento. La alternativa que te presenta los pasos. Es diferente del otro. El otro es problema-solución, respuesta directa. Respuesta concreta. Respuesta objetiva. ¿Correcto? Pero cuando veas que en tu examen te llega un texto de causa-consecuencia, la respuesta no es concreta. Vas a marcar la alternativa que tienen los pasos y el procedimiento. ¿Ok, colega? ¿Listo? Entonces, la respuesta sería anular, interrogar, suspender. Porque eso pasa en la vía real, pues, ¿no? O usted de frente suspende. ¿No? ¿Verdad? A ver, profe, yo primero anulo, la iré, interrogo para tener un juicio. Y de ahí suspende. Correcto. ¿Bien? Eso sería causa-consecuencia. Bien. Dos. Tercero. Esta es la tercera estructura que viene en el texto expositivo. Lo estoy enseñando porque los profes tenían serias, serios, serios dificultades en esto. Y dije, lo voy a agregar para que los docentes de la libertad, pues, no se equivoquen en el examen. ¿Correcto? Pues, estamos practicando. Aquí se llama la estructura de similitud-diferencia. Tu tarea es buscar las semejanzas, las diferencias, y buscar el objeto concerniente. Pero aquí voy a hacer al revés. Voy a darte el criterio de resolución, luego te pongo el texto para comprobar si enseñándote al revés, usted comprende. ¿Está bien? ¿Cuál es el criterio de resolución? Tiene uno, dos, tres pasos. Primero, primero, yo no puedo buscar la similitud-diferencia de nada si no sé primero cuál es el objeto o cuál es el sujeto que se está discutiendo. O sea, profe, primero tengo que determinar cuál es el objeto. ¿Cuál es el sujeto de quien se está hablando? Claro, pues, si no, ¿cómo voy a buscar la similitud-diferencia si no sé el objeto o sujeto? Segundo, ahora sí voy a buscar la similitud. Y tercero, voy a buscar la diferencia. Vamos a ver si usted me entendió. Y, obviamente, ¿qué voy a marcar como alternativa y respuesta? Voy a marcar la respuesta en forma concreta. Ah, profe, entonces quiero entender. A ver, mira, ya acá me entiendes. Cuando veas que el texto te llega en forma de problema-solución, marcas la alternativa que te presenta la cosa concreta, la cosa objetiva. Cuando es problema-solución. Dos, cuando veas que el texto te está planteando causas y consecuencias y te preguntan cuál es la consecuencia, cuál es la consecuencia, tú vas a marcar la alternativa que te presenta los pasos y el procedimiento. ¿Correcto? Y cuando te pregunten similitud o diferencias, vas a marcar la alternativa que te presenta la cosa concreta. Vamos a comprobar. A ver, colega. Ahí de frente. Concreta la respuesta. Tú al ojo ya sabes cuál es el objeto. Míralo, ve, cuál es el objeto. Así que ya para qué colocar. Ya sabes que el objeto está allí. Dime cuál es la similitud y dime cuál es la diferencia. Y póngalo en el chat. No te olvides que la respuesta es concreta. ¿Correcto? Te espero, mi querido colega, 40 segundos o un minuto para que me digas cuál es la similitud y cuál es la diferencia. Pero no te olvides primero hallar el objeto. ¿Correcto? De lo que se está hablando. Te espero, querido colega. Te espero, querido colega. Vamos a ver, mis queridos colegas, que están escribiendo en el chat, ¿ya? Pero pónganme, pues, sean ordenados. Me están colocando cosas y yo no sé qué es. O sea, tiene que ponerme S. Esta es la similitud de... Son docentes. Un docente que no es ordenado no es docente, pues. Me ponen ahí las respuestas, pero yo no sé a qué se refiere. Si es la similitud o si es la diferencia. No sé. Claro. ¿Cómo te ayudo si estás desordenado? ¿Me entienden? Sean ordenados. Observo que algunos colegas, por ejemplo, que han puesto... Voy a colocar los que han puesto correcto, ¿no? Algunos han identificado el objeto. Muy bien. Ajá. ¿Ves? Hay colegas que están haciendo bien el trabajo, ¿eh? Bien la similitud. Lo veo, ¿no? Bien la similitud. Bien la diferencia. Y encima lo están redactando de manera concreta. Muy bien, colega. Angie, ¿no? Muy bien, Angie. Muy bien. ¿Qué más sigo observando? Ajá. ¿Ves? Ya están marcando mucho mejor. Ya están entendiendo. Porque ya veo que la similitud lo están encontrando. Un buen porcentaje está encontrando bien la similitud. Y otro porcentaje observo que está encontrando la, digamos, la diferencia en concreto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, colega. Vamos a hacerlo, ¿ah? Primera instancia, ya verás, ya te diste cuenta que está hablando del oro y la pirita. Ya te diste cuenta que este es el objeto. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué hago con ese objeto? Buscar su similitud. ¿Cuál es la similitud? Concreto. No me florezco, como se dice. En concreto, ¿cuál es la similitud? Color y brillo. Punto. ¿Cuál es la similitud de hoy la pirita? Color y brillo. Nada más. Similitud. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Peso y dureza. Esto que ves aquí es la diferencia. ¿Correcto? Y esto que ves aquí es la similitud. Tú observa lo que has escrito y observa si lo has hecho. Vas a marcar la alternativa que te presente el asunto de manera directa. Entonces, te repito. Problema-solución. Respuesta directa y concreta. Causa-consecuencia. Respuesta. Voy a marcar la alternativa que me presente los pasos y el procedimiento. Si me tuve diferencia, voy a marcar la alternativa que me presente el asunto de manera concreta. Ya está. Ya no marques como te parece porque después te molestas con tu propio yo. ¿Por qué es esa? ¿Por qué no es esa? Es que tienes que manejar criterios. No puedes marcar cómo se te ocurre. ¿Vale? Muy bien. Ahora, mi querido colega, tú tienes el texto que he mandado a través de Sútil la Libertad. ¿Correcto? Me imagino que Sútil la Libertad te ha mandado este texto. Lo tienen allí. Tienen algún tipo de link. Yo le he mandado hace una semana, más de una semana. ¿Tienen ustedes ese texto? ¿Sí? ¿Lo tienen ustedes? Por favor, díganme si lo tienen, sí o no. Sí lo tienen. Muy bien, Jenny. Jenny Carbajo, gracias por responderme. Ok. Entonces, ustedes ya tienen el texto. ¿Qué van a trabajar? Vamos a demostrar. Un texto nomás vamos a trabajar con sus preguntas porque el resto quiero dejártelo para ti. ¿Cuál vamos a trabajar? El texto cuatro. Vamos al último, al texto cuatro. ¿Ya? El texto cuatro. Vamos a este texto. Se llama las claves de la adolescencia. ¿Vieron ese texto, colega? A este texto cuatro, este texto tiene sus preguntas. ¿Correcto? Ahí están sus preguntas. Del dieciséis al veinte. ¿Correcto? Este tiene sus preguntas del dieciséis al veinte. ¿Cuánto es la meta? Quiero ver la meta del minero. Un segundo. ¿Cuántas buenas debes obtener? Debes obtener. Acá quiero ver la meta del minero. Disculpe, un segundo. Tres buenas de los cinco. Si tú logras tres buenas de las cinco preguntas planteadas en el texto número cuatro, podrás decir que has hecho un buen trabajo. ¿Correcto? Dice, colega, yo te voy a poner, voy a poner mute en tu rato, te voy a poner el tiempo en el chat para que puedas hacerlo y la meta minero que debes lograr. Luego tú terminas con el tiempo que te voy a poner y yo planteo el solucionario para terminar a las nueve redondito. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya tienen el texto. No tenemos el texto, me ponen algunos. ¿No tienen el texto? A ver, voy a cerrar esto, pero normalmente yo les pido algo. Normalmente yo les pido algo. A ver, les pido para ser ordenados. Yo soy muy ordenado. Yo ya mandé a SUTE. Ustedes tienen el deber de descargar cómo hacen ustedes el texto. Yo después voy a hablar con lo de SUTE para saber cómo están haciéndose del texto, porque, miren, la mayoría no lo tiene. A ver, ¿me pueden escribir en el chat, por favor, para tener pruebas si lo tienen o no lo tienen? Por favor, ¿me lo pueden poner? ¿Pueden ponerme, por favor, en el chat si tienen este texto o no lo tienen? ¿Sí o no? Sí, quiere decir que sí lo tienes. No, pero ahí dice, mira, lo han enviado temprano. Pues, colega, también ustedes también, pues, sean responsables, pues. Porque yo no voy a estar, pues, mira, ahorita voy a tener que cerrar, cerrar todo el archivo, volver a buscarlo y enviarlo. No, pues, terremos el tiempo. Si usted va a entrar a comprensión lectora, usted tiene que tener su texto descargado. Siempre. Sea responsable, pues. ¿Correcto? Es lo lógico, ¿no? Listo. Acá lo tiene la mayoría. Así que ustedes deben tenerlo. Si se han metido a este curso, entonces también ustedes tienen que ser también responsables. Está en el grupo, me están diciendo allí, ven. Ya, pues, entiendan al grupo y descarguen el texto. ¿Está bien? Listo. A las seis en punto lo han enviado, dice. Vale. Muchas gracias, colega. Entonces, trabajamos solamente el texto cuatro. Entonces, mi querido colegas, trabajamos el texto cuatro con sus cinco preguntas. Yo voy a poner mute para no interrumpirte. También veo que una colega me ha puesto que no le están enviando el solucionario. Por favor, ¿me podrían contar si el solucionario que yo ya lo envié, no le están enviando el solucionario de los textos pasados? Por favor, quiero saberlo. ¿Están enviando el solucionario? ¿Sí o no? ¿Me pueden decir en el chat, por favor, si le han enviado el solucionario, si ya se compartieron o no? Ok. En este instante, voy a compartir por última vez el texto. Le voy a decir que en además ponencias, yo no le voy a compartir el texto. Usted tiene que descargarlo. ¿Ya? Entonces, yo voy a compartir y voy a cerrar ahorita y voy a compartir el texto otra vez. ¿Ya? A ver. Ok. Vamos a ver. Es que esto hace perder tiempo. Por eso es bueno que ustedes tengan el texto. A ver, voy a mandar el texto. Voy a cerrarlo y voy a tener que enviarlo. Yo le voy a pedir algo, por favor. En las próximas sesiones, usted tiene que tener el texto. Please. A ver, déjame buscarlo. Voy a tener que buscarlo ahora. A ver si perdemos tiempo y demoramos. Acabo de enviar el texto a través del chat. Descárguenlo, por favor. Listo. Acaba de mandarse correctamente el texto en el chat. Tengan la gentileza de descargarlo. Solo vamos a trabajar el texto número 4. ¿Está bien? Listo. Empiecen, por favor. Gracias. 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 Profesor, disculpe, pero el texto en el grupo que estoy enviado del chat no hay nada. Gracias. He mandado un texto en Word. Si no se puede abrir es porque algunos estarán en el celular. Si está en el celular y usted no tiene el aplicativo para abrir Word, no se va a abrir, obviamente. Si ustedes están en celular, si tu celular no tiene un aplicativo para abrir Word, obviamente no se va a abrir, pues, porque no tiene ese aplicativo. Normalmente el Word se abre en la computadora porque tenemos Office. ¿Listo? Voy a esperar un aproximado, son 8.49. A las 8.55 empezamos a solucionar el texto 4. ¿Vale? Listo. 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 andando por segunda y por tercera vez el texto se acaba de enviar ahorita acaba de decirme aquí envío correcto están viendo el word ahí está ok listo si se envió no digna guzmán ok gracias aquí en el texto vayan descargando los colegas en cinco minutos empezamos a solucionar el texto 4 ya vamos y Gracias. Profesor, disculpe, ¿no es factible mejor utilizar la pantalla solamente por esta vez? No tenemos acceso a su documento. A ver, le he enviado por dos veces el texto. Quiero saber, ¿algún docente lo ha podido descargar? Por favor, ¿me podrían responder para saber si algunos de repente no es porque no tiene el aplicativo, qué sé yo? ¿Me podrían responder, por favor? ¿Algún docente? Sí lo han descargado algunos. Pensé que estaba diciéndome que no podía descargarlo. Sí se puede descargar. Lo que pasa, colegas, que ustedes deben comprender en computación, si usted está en un celular y no tiene un aplicativo, un app para descargar, es por eso que no se ve. No le aparece porque no tienes el aplicativo y te sale como incorrecto. ¿Correcto? Ya le he mandado tres veces. Entonces, no se preocupe. ¿Correcto? Yo voy a, en todo caso, ahorita voy a terminar a hablar con Sute para ver cómo pueden tener los textos porque yo los mando. Hace una semana he mandado los seis textos de las seis sesiones que van a trabajar ustedes. Como soy muy ordenado, yo ya los envié para evitarme este fastidio, esta molestia, ¿me entienden? A ver. Profesor, disculpe, el texto se lo han mandado en el grupo. En el grupo está, profesor, del PIB. Yo les voy a pedir lo siguiente. Las colegas, a ver, ¿qué les parece? Normal. Si en caso no podemos hacerlo, no se preocupe. Yo les voy a pedir lo siguiente para ser ordenados, ¿me parece? Yo porque quiero que ustedes tengan los textos. Todo lo que yo te enseño, quiero comprobarlo. Y ahí te pongo ejercicio, todo lo que tú quieras, pero necesito comprobarlo con un texto. ¿Por ti? ¿Correcto? Por ti lo hago, para que tú tengas el texto. Y yo te pido que te comprometas, o sea, los conversen, por ejemplo, con los estimados amigos del supe, para que ustedes puedan facilitar los textos. Yo ya mandé los textos, los seis, las seis ponencias que vamos a hacer. Entonces, para que ustedes apenas entren, ya tengan el texto descargado. ¿Lo entienden? O sea, yo no sé si ustedes lo están compartiendo por WhatsApp, qué sé yo, como cada supe, se realiza de manera diferente. Entonces, ustedes tienen que tener el texto. Pero si vas a esperar que en última hora el profe te mande el texto, pasen estos problemas. O el internet, o el celular. ¿Me entienden ustedes, colegas? Entonces, yo les pido, pues, que ustedes también tienen que ser habilidosos en ese aspecto. ¿Vale? Porque ya va a acabar el tiempo. Yo quería que ustedes ya hicieran el texto. ¿Vale? ¿Ok? Gracias. Ya nos facilitaron el texto. Muchas gracias. Me pone, profe, ya tenemos tres textos descargados. He enviado tres veces el texto. No entienden ni idea. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por eso yo les pido que en las siguientes ponencias, que les voy a enseñar la casuística. El próximo tema es la casuística. Entonces, yo les voy a pedir lo siguiente. Que traten de tener, o sea, que traten de tener en la próxima sesión los textos. Vamos a tocar el texto cuarto. ¿Correcto? Entonces, ya nos queda prácticamente dos minutos. Entonces, yo quería solucionar el texto, pero la mayoría no lo ha hecho. Entonces, ¿alguien más lo ha hecho? ¿Alguien más lo ha hecho del texto? ¿Alguien más lo ha hecho del texto? ¿Todavía no? Sí, de la adolescencia. ¿Alguien más lo ha hecho? Entonces, lo soluciono. Entonces, ya puedo solucionar. Ya no puedo hacer más si es que algún docente no tiene los textos. ¿Qué quieren que haga? Ya no puedo hacer más. Ya lo he matado tres veces. ¿Me entienden? Ya no puedo hacer más. Pero yo les pido, por favor, que se organice en esa parte, ¿sí? Si no, yo no trabajo los textos y ya ustedes se organizan. ¿Vale? Listo. Vamos a ver. Voy a explicarte el texto cuatro para los que lo han hecho. ¿Sí? ¿Me pueden, por favor, decir en el chat quién son los docentes que lo han hecho? O sea, si ya está hecho para poder explicarlo. ¿Sí? ¿Algún docente lo ha hecho para poder explicarle el texto? O mejor lo dejo ahí para que ustedes, y les mande el solucionario a través de SUTE para que puedan hacerlo. Pensé que ya habían solucionado ese problema del texto, pero parece que lo había. Sí, de adolescencia. Ok. Entonces, lo voy a explicar. ¿Ya? Listo. Vamos a explicarlo. Gracias, colega, por responderme. Entonces, vamos a explicarte el texto. Solamente el texto cuatro, ¿vale? El resto te lo voy a dejar para que ustedes puedan practicar lo que hemos hecho el día de hoy. Ok. Ya. Ahí Claire me pone, profesor, podría darnos las claves. Ya, ok. A ver. Ya, ok. Entonces, voy a hacer eso ahorita, ¿les parece? Voy a hacer las claves en este instante. Es que les cuento. Yo ya tengo organizado. Yo ya mandé las claves. O sea, por eso, ¿no? Me deja desconcertado. A ver. Vamos a ver. Voy a escribirlo, ¿ya? En un ratito. Me sorprende porque no me gusta la improvisación. A ver. Vamos a ver. Le voy a poner ya. No escriba. Le voy a poner las claves en el chat para que podamos hacerlo rápido. Le voy a poner las claves en el chat para que podamos hacerlo. Le voy a poner las claves en el chat. Le voy a poner las claves en el chat. Esto es lo hace. ¿Ya? ¿Ya? Absoluta. Está cargando. El celular no tiene nada. Escríbelo después y ponemos los números en orden. D, A, C, B, C, B, 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 A, C, A, C, B, 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 C. 15. En todo caso, por cuarta vez, voy a enviar el texto. A, B, C. Les voy a pedir, por favor, que en la próxima sesión puedan tener el texto antes. Creo que tienen un grupo, creo, de WhatsApp o por el estilo. Estoy enviando por cuarta vez el texto. Listo, mis estimados colegas. Muy buenas noches. Se despide con ustedes. ¿Me da el pase? Sí, tenga usted el pase. Le diga el pase a usted. No, no puedo entrar. Ya está, ya está en pantalla. Allá, disculpen. Ay, bueno. No sé, no, no, qué pasará, no. No, no, vista del hablante. Buenas noches. Buenas noches. Este, agradezco la participación del maestro Manuel y de todos ustedes, dos participantes. ¿No? Los espero el viernes a las siete. Muchas gracias. Cuídense mucho. Perdón, buenas noches. Una consultita. Sí. Más que un pedido. Buenas noches, colegas. Con ustedes. Les habla una docente de Apurímac. Este, bueno, nos hemos inscrito, algunos de nosotros, de repente en los últimos días. Entonces, necesitamos los textos que el docente les ha enviado. De tal forma, nosotros ya lo tenemos impreso y de repente ya ha trabajado, ¿no? Para poder comprobar nuestras respuestas. Por favor, eso sería mi pedido. Ya, voy a, voy a, voy a, este, con el encargado. Voy a comunicarme para que les llegue con anticipación al WhatsApp que tiene, ¿ya? Muchas gracias. No hay ninguna consulta, ¿no? Para finalizar. Señorita. Sí. ¿Me escuchó? Sí, sí. Disculpe. El texto se ha mandado al grupo, profesora. Y ahí ya uno tiene que hacer el clip y está por medio de drive. Y es mucho más mejor. Lo que ustedes han hecho está bien. Las colegas deben ver, deben leer. Ahí está. Ustedes lo han mandado con anticipación. Sí lo han hecho. Yo he abierto. Bueno, entonces, este, tienen que abrir, pues, abrir y bajarlo. Claro. Para no crear contratiempos. Sí, sí está bien, profesora. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches. La, el tema de la clase pasada, a ver si por favor podrían enviar, este, las claves. Porque las claves, mencionó hoy el docente que se les ha enviado, pero, a la institución, ¿no? Pero lo cual no está compartiendo por el grupo de WhatsApp. A ver si por favor podrían compartir las claves, ¿no? Para cerciorarnos al repasar. Gracias, profesora. Ya. Esto es todo, ¿no? No hay ninguna. Señorita Gloria. Dígame. Le habla la profesora Rosa García. Buenas noches y disculpe. Sería bueno que ponga las normas de etiqueta porque el día de hoy ha interrumpido mucho la colega Vilma. Ha conversado, pero a su antojo, con el micro prendido. Y no está bien. Tenemos que respetar, por favor, el espacio. Porque nosotros queremos aprender. Gracias. Ya. Muchas gracias por la recomendación. ¿Alguna otra recomendación o pedido? Bueno, si no es así, muchas gracias. Disculpen las molestias. Voy a poner este, a conocimiento del encargado para solucionar. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias también. Éxitos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Gracias también. Gracias.